Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airol Artemis de su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, si suscribieron, activaron la campanita, ganó una vez, tendrán la mejor información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones y los premios. Ya entregamos dos camisetas más de la América, son más de 20 ganadores en el canal, solo las entregamos para suscriptores y los que estén siguiendo todas nuestras redes y las de nuestros patrocinadores. Entregaremos una más mañana a La Negra en el partido de América Pasto, donde estaremos en transmisión desde las 7 y media de la noche. Y para eso tienen que estar siguiendo a TQCO en Instagram, en Facebook, camisetas personalizadas, estampados, todo lo que ustedes quieran, lo mejor de lo mejor. Ahí al 304-245-0776. Le dicen a ellos que lo vieron acá. Recuerden, si quieren participar también deben seguirlos. América Room Series, la carrera de la América, primera carrera en Colombia de un equipo profesional. Somos los primeros y hay que sacarla del estadio. Domingo 19 de febrero del 2023. Inscripciones en Grupo Monte, www.grupomonte.com. En el Twitter de la Secretaría de Deportes de Cali. En la página de la América van a recibir camiseta de la América de la carrera, que es una locura. Lecoq original. También medalla de la América, mejor dicho, una locura. Tienda Pasión Americana, todo lo que quieran de la América. El 311-823-3376. Los atiendes en grita, comentaristas de este canal. Díganle que lo vieron aquí. Les da descuentos. Camisetas, gorra, maletines. También del fútbol internacional, mundial. Lo que quieran ahí. Lo mejor. Y a nosotros nos ayudan una vez con un like en este video, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales. Bueno, muchachos. Don Darwin Quintero. Yo lo dije en su momento. Este man va a ser la mejor contratación del fútbol colombiano en este 2023. La va a romper con el América. Y ya empezó a demostrar que eso es muy, muy posible. Pasó más de una década por fuera de Colombia. De hecho, él contaba en algún momento, en una entrevista que le hicieron, que pues él nunca había tenido la posibilidad de estar en Colombia con sus hijos. Ellos nacieron por fuera y lógicamente pues crecieron en otros países, tuvieron su infancia allá. Y por eso eso también lo movió para llegar a la América y ponerse la roja. Primero, porque es hincha del equipo. Y segundo, porque quería que sus hijos conocieran Colombia. ¿Ya? Entonces su regreso fue en el América. Llega a cumplir el sueño del pibe o el sueño del niño, pibe como dicen en Argentina, niño como decimos acá, de ponerse la camiseta de su equipo. Él nació en Tumaco, pero desde muy, muy, muy niño vivió en Cali y siempre admiró a la América. Ahí desarrolló ese amor por la mechita, ese cariño, ese sentimiento que lo comparte con todos nosotros. ¿Ya? Y sin embargo, a pesar de toda esa historia bonita, pues firmó porque tenía una espinita con América. Y eso es lo que no muchos sabemos. ¿Ok? ¿Qué se ha podido conocer? Y se ha podido saber. El hombre, inclusive, cuando estuvo en su proceso formativo, que estaba empezando, que todo esto, pues el hombre hizo parte de ese proceso en el Valle. ¿Sí o no? En el Valle. Y esto lo contaba, nada más y nada menos que Gilbert Quintero, que es el padre de Carlos Darwin, el encelador. ¿Ya? Y hizo su proceso formativo en el Valle, pero tanto América como Cali le cerraron la puerta. Le dijeron, ah, 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 aquí no. Aquí no tenés cabida, Carlos Darwin. Y yo me quedo, se me destentraron los dientes. ¿Quiénes habrán sido? ¿Sí o no? Y también contaba su padre, todo esto lo contó en el corrido de Mauro, una charla muy bacana con el doctor Mauro, yo la escuché, que también, inclusive, en lo que era la selección Valle, le dijeron que no. Y todo esto, teniendo en cuenta que el hombre la rompía en las escuelas de fútbol en las que estaba. Entonces uno se queda, ¿de verdad? Un jugador como Carlos Darwin Quintero no tenía cabida en la América en ese momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasó a él? Pues que le tocó, apenas le llegó la opción de irse para el Tolima, pegar para allá, ni más ni menos, ni más ni menos, ahí aplica ese bendito dicho de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y bueno, decía el padre que inclusive, pues él no tuvo paso por las elecciones valles. Y ustedes no van a creer por qué lo descartaron, porque era muy flaquito, muy del cliente. ¿Ya? Y que además era bajito. Entonces, que fueron a Boca, que en Boca no, que el Cali tampoco, que América tampoco. Y entrenada con ellos y todo, les daban ahí como dice uno en la calle el chico, y el hombre le decían, no, usted es muy bueno y todo, pero le falta, hermano, pesito y tallita. Inclusive nos hubiéramos privado de tener esta figura, porque a los 10 años cansado de todos esos rechazos, llegó a preguntarse si la verdad el fútbol era la mejor opción de vida. Y pensó inclusive en retirarse y no tocar más un balón en su vida. ¿Ya? Y entonces, pues obviamente en el correo llamado dijeron, venga, pero entonces estos manes que lo rechazaron nunca vieron el Pipa de Ávila. Entonces el papá decía que, este, pues que creía que sí lo habían visto, que seguramente, que seguramente lo habían visto. Pero ahí, como que se le estaba escapando la paloma, ¿sí o no? Y bastante, y bastante. Entonces yo digo descalificar a un jugador porque es lento, o porque está muy flaquito. De verdad. Ay, 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 menos mal que esas cosas ya no pasan en América. Aquí vemos a Darwin, orgulloso con su padre, ese es el padre de Darwin, cuando estaba en Santo Laguna, ¿cierto? Y es alguien muy importante de todo lo que ha podido alcanzar. Darwin, pero en su carrera y en su vida. Entonces él decía, yo creo que sí lo vieron, pero que era muy difícil que en ese momento un jugador tan pequeño llegara a los equipos grandes del Valle, como son América, Cali, Boca. Bueno, el Deportivo de Uruguay no tanto. El único grande es América, la verdad. Entonces, que ellos preferían en su momento a que fuera mal, pero grande. Ay, Dios mío, qué equivocado estaba. Me gustaría verlos ahora. Interesante historia. Entonces él tenía esa espinita y cuando lo llamaron de la América dijo, me la voy a sacar, yo no me voy a retirar del fútbol sin sacarme esto. Y finalmente llegó a la América para alegría de todos nosotros. Quiero leernos qué opinan de esta historia. ¿Tenían razón? ¿Ah? O sea, Messi no podía jugar con ellos tampoco. ¿Sí o no? Entonces leo sus comentarios. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo. Twitter es arroba la mechita 11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden ahora que se viene San Valentín, María Antonia Escambi, todo al 321-384-6396. Ellos atienden en Bogotá. Detalles, desayunas sorpresas, presas, globos, flores, todo lo que ustedes quieran lo van a encontrar ahí. Así que llámenme una vez, díganle a Danilo Fagardo que lo vieron acá y les dará grandes descuentos. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.